Y ya estamos de vuelta, ha sido corta esta pausa publicitaria y como ven no estoy solo porque me acompañan como siempre los analistas del Radar, Antonio Zardoya, periodista y la presidenta de la Asociación de Prensa de la provincia de Alicante, Rosalía Mayor. Muy buenas noches y gracias por haber estado a la espera. Un placer. Precisamente hoy, martes 8 de junio, un día histórico para la comunidad valenciana. Decimos adiós a una de las medidas que nos ha acompañado a lo largo de los últimos meses. Hablamos del toque de queda, el más largo en la historia de la democracia actual. Nuestra autonomía una de las últimas en deshacerse de esta medida, de esta restricción. Vamos a empezar contigo. Antonio, ¿considera que es el momento de decir adiós o hemos tardado mucho en despedirnos de él? A ver, yo considero que, considero no, es que es objetivamente solo el Estado, en función de la ley orgánica que emana de la Constitución, puede establecer los estados de alarma. A mí me ha preocupado mucho que haya que tener que haber recurrido, que las autonomías pedí permiso a los Tribunales Superiores de Justicia, pero el estado de alarma estaba ya fuera de juego. Es decir, se ha prorrogado porque los jueces lo han aprobado. En Baleares no. Le dijeron a la señora Armengol, usted ya no puede hacer más prórroga del estado de alarma. A mí eso me preocupa mucho que se haya prorrogado el estado de alarma. Porque es un armado, es que es una medida en democracia tan excepcional. No ha habido un cambio de ley para hacer prórrogas del estado de alarma como Dios manda. Ha habido todo un caos, lo que me he referido antes. Dicho lo cual, pues es que no queda otra. El Gobierno, el Gobierno, que es la Administración del Estado, no puede, no tiene mecanismos jurídicos de prorrogar los estados de alarma. Lo que me preocupa, que es a lo que vamos a, por una parte no queda otra. Ya no se puede pedir más estados de alarma porque los jueces ya son, si ya eran reacios, van a ser más reacios todavía. Lo que me preocupa, y creo que nos preocupa a todos, sí, la ampliación de los horarios del ocio nocturno, dos de la mañana, creo recordar, en las discotecas, con aforo limitado, sin poder bailar, en una mesa, etcétera. Si luego va a haber desmadres de la gente que sale de los noctámbulos. Ya no lo soy. Lo fui, la incógnita ahí. Yo creo que la gente joven se ha demonizado, todos hemos tenido 25, 30, 35 años, se la ha demonizado tal vez en exceso. Yo haría como chingocusa, pero la responsabilidad, pero me da mucho miedo las escenas que hemos visto en Madrid, Barcelona, en San Sebastián, en muchos sitios, botellones, que haya un desmadre generalizado entre la gente más joven y que eso provoque una... Hablo con mucha cautela que yo no soy virólogo. Provoque una miniola en franjas de edad más jóvenes. Yo tengo mucho miedo, muchas reservas con eso. Pero por otra parte es que no puede haber estado de alarma. Es que no, y no. No es constitucional ni es lógico que exista el estado de alarma. Me provoca mucha cierta cautela, pero no en plan, ¿cómo lo expresaría? No en plan, oh, ya están todos en el botellón. Todos hemos tenido 20 años y todos queremos salir por la noche. Hemos tenido 20, 30 y algunos más. Pero albergo cierta preocupación con ese tema. Porque la gente puede prorrogar las terrazas, la noche, que acaba a las 2, pues puede prorrogarla en el postique, de no sé dónde, en el Castillo Santa, yo qué sé, no lo sé. A mí me da cierto miedo, pero bueno, es lo que hay. Pero aquí hay... Antonio, perdona, Carlos. Sí, sí. Eso lo han estado haciendo. No, o sea, es cuando había medida de... O sea, que no nos engañemos, que cuando estaba el estado de alarma se podía estar hasta las 10 de la noche y se iban a casa de no sé quién o se iban a casa de no sé cuánto y estaban, cuando era con toda la pandemia y con todos los virus lanzados por todas las calles y se juntaban en los pisos y se juntaban en el tal y ha ido la policía 40 veces a casa a coger, a sacar a los chicos de la casa o lo que sea. O sea, que eso, hombre, quizás no en esa cantidad de gente que se junta al mismo tiempo en un sitio no se ha hecho. Pero que han estado haciendo fiestecitas con toda la pandemia y con todo, lo han estado haciendo. Ahora, cuanto más controlado se esté mejor. O sea, que yo creo que si se controla el ocio nocturno, pues los jóvenes van a estar más controlados. Eso es evidente porque los locales de ocio nocturno no van a permitir que les vayan a poner una multa que además son cuantiosas. O sea, que encima de cómo lo han pasado, las multas para ellos son enormes. Entonces, ya estamos más vacunados, más gente ha pasado el virus, ya hay mucha más inmunización. Ha sido un toque de queda durísimo, durísimo para todo el mundo. Hombre, yo creo que lo que hay que hacer ahora, que ya no hay posibilidad de toque de queda, es decir, bueno, ¿se abre? Pues se abre y se pone en unas condiciones que es un poco lo que están también pidiendo los hosteleros y los de los locales de ocio. Dime cuánta gente puede entrar, dime qué tengo que hacer, dime cuánta separación tiene que tener la gente y lo hago. Pero bueno, vamos a vivir, ¿no? Vamos a permitir que los locales abran, que tengan su negocio, que puedan volver a atraer a la gente de los ERTE. Y vamos también a que la juventud intente disfrutar de una manera un poco ordenada. Yo, en ese aspecto, creo que los jóvenes, como todos los demás, hemos estado aguantando, mecha, con este toque de queda. Y, hombre, yo creo que ya es el momento en que se regule de alguna manera, pero que podamos tener un poco más de libertad. Y yo no sé si habéis hecho también esta reflexión como yo, pero parece que con la llegada de la pandemia hemos perdido la perspectiva y hemos perdido un poco la memoria. Y los jóvenes piensan que se han prohibido los botellones por culpa de la COVID-19. Y no, nada más lejos de la realidad. Es que los botellones están prohibidos desde hace mucho tiempo en España. Bueno, eso es otra. Es que ya no sé si realmente el mensaje que se está trasladando también por parte de los medios de comunicación, que no se puede hacer botellones por la pandemia, es el adecuado, si realmente tendríamos que decir, oiga, que no, que es que los botellones siempre han estado prohibidos o desde las últimas décadas en España. Y cuando vemos las imágenes en la playa de la Barceloneta, cuando vemos las imágenes en algunos barrios de Madrid, realmente es algo que está prohibido ya de por sí. ¿Puede trasladarse aquí a la Comunidad Valenciana a partir de ahora, teniendo en cuenta que ya es una actividad ilegal fuera de un estado de alarma, fuera de una pandemia? Empecé contigo, Antonio. Yo no sé, Carlos, hay una ley antibotellón exactamente. Y no soy jurista y no me gustaría columpiarme. Porque yo, individuo, sí que puedo irme donde me haga un espacio público y tomar una sustancia que no sea ilegal. Es decir, yo me voy con una botella de vino a la plaza de los truceros a las cinco de la mañana y no es ilegal. Tengo ahí una duda de la ilegalidad de los botellones. En un principio, en la vía pública, no se puede consumir alcohol. Eso es ley, ¿no? Según las ordenanzas municipales. Pero eso es ordenanza, eso no es ley. Claro, claro. Por eso digo que es algo que está bajo sanción. Por eso no sé si realmente podemos ver en la Comunidad Valenciana o en concreto en la ciudad de Alicante, que es donde nosotros sabemos más sobre el tema, estas imágenes. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en hogueras, en carnavales, la policía rápidamente ha desmantelado todos los botellones que había en algunas partes de la ciudad y ha impuesto multas. Ya. Bueno, se me olvida tu pregunta, porque tu argumentación también es muy buena. Perdona, perdona. No, no, no te preocupes. También esto sirve para hacer un poco de pedagogía y la gente desde casa también tome buena nota sobre lo que está pasando. Pero preguntabas, perdón, que ahora se me olvida porque me he ido de línea. Sí, claro. No, no, mira. Preguntaba sobre si realmente la ciudad de Alicante en concreto y en la Comunidad Valenciana, a partir de ahora que ya no hay toque de queda, a partir de ahora que los jóvenes van a poder salir a todas horas y teniendo en cuenta que a las dos de la mañana cierran los locales de ocio, sí se van a poder repetir algunas de las imágenes que ya hemos visto en algunas comunidades autónomas donde ya no existía el toque de queda. Por ejemplo, en la playa de la Barceloneta. Hombre, Rosalía ha dicho muy acertadamente que si es que ha habido botellón y quedadas en casa de 30 personas en Alicante, que me hizo mucha gracia que entra la policía en un pub y escondiéndose ahí los chicos ahí en las neveras, debajo de la caja, pues lo va a haber más. Ahora que no hay toque de queda, claro que lo va a haber, evidentemente. No sé, yo ahora, escuchando a Rosalía también, tiene otro punto de vista del que yo debería contagiarme igual. Hay muchas más personas inmunes, vacunadas, todavía no hay inmunidad de rebaño. Pero a tu pregunta, la comunidad valenciana en general, toda la costa mediterránea es muy turística. Somos muy latinos. Bueno, pero en San Sebastián en el norte también, porque ahí en el País Vasco son muy de calle también. Muy celebrar, ir de potes por la calle. Es muy español en general. Yo no sé, ahora me ha contagiado el optimismo, Rosalía, de que bueno, habrá que tomarse un respiro y ver a ver. Es decir, que mi desconfianza de que esto sea un desmadre, siendo una zona turística como es Alicante, más los que vengan de fuera, personas, no voy a decir lo de los madrileños, que eso luego genera unas batallas tontas, pero vienen muchos madrileños a Alicante, no nos engañemos. No lo sé. Yo ojalá que todo el mundo sea responsable y que si hacen una fiesta en la playa, que yo creo que no es ilegal irte a bañarte a la playa, tú te llevas una mochila, una cerveza, eso no es ilegal. Pero que espero que la gente no haga las estupideces de no llevar mascarilla, celebraciones masivas. Y ojo, estamos hablando de la oración nocturna, pero yo veo en la tele unas celebraciones por los ascensos, los descensos que no se celebran, los ascensos, sí. Estoy viendo unas celebraciones futbolísticas, yo no veo demasiada distancia y veo gente sin mascarilla también. Ahora se reinaugura la temporada taurina, ha estado la plaza de todos los cerrada, los dueños quieren, los cobitarios de la plaza de todos los concesionarios quieren más aforo, pero la gente tiene que ser responsable porque en los toros la gente bebe previamente y va muy contenta, los toros, no nos engañemos. En los toros se chilla mucho, se exhala mucho cómo se contagia el virus. Pues hablemos de los toros, aunque el aforo se ha reducido y va a haber conciertos en la plaza de toros de Alicante este año, además con un programa muy interesante. ¿Será la gente responsable y saber estar, tener la mascarilla, no empezar a hacer el bestia o empezar a gritarle al torero, pero también estás exhalando al que tienes al lado? No sé, yo creo que la gente, hemos aprendido en 14 meses una cosa que es muy importante, no soy científico, pero sí que parece que el 95% o más de los contagios es por exhalación, es por contacto del aliento, por los aerosoles. Pues yo creo que en 14 meses, 15 que llevamos este tema, espero que la gente sea responsable, desde luego, que no vaya por ahí chillando en celebraciones de fútbol, de toros, que estábamos solo hablando de botellón, en todo en general, que la gente no vaya chillando porque es la situación de máximo riesgo, que cuando exhalas aerosoles. Oye, no quiero ser yo quien lo diga, pero en el tram de Alicante y en toda la red ferroviaria de la Comunidad Valenciana pusieron la prohibición o la recomendación obligatoria de no hablar en los tranvías. Una recomendación, y en los autobuses hispanos también. Igual, en la plaza de toros también hay que dar esa recomendación y en los estadios de fútbol. Rosalía, enseguida te pregunto a ti, pero antes vamos a escuchar a Javier Galeano, presidente de Alroa, que hablaba el viernes en un programa de esta casa sobre cerrar a las dos de la mañana, pero que el toque de queda se alargue. Vamos a verlo. Este horario que se va a imponer ahora tampoco es que suponga un gran avance respecto a lo que teníamos, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si nos dejan abrir hasta esa hora porque entienden que están garantizadas las condiciones sanitarias en nuestros locales, no entendemos por qué no se amplía ese horario hasta el límite de nuestras licencias y de esa forma impediríamos la proliferación de ese ocio descontrolado que es el que está proliferando y va a seguir proliferando con ese horario que nos han marcado. Incomprensión por parte de los hosteleros alicantinos, también por las medidas adoptadas por la Generalitat Valenciana y por el Gobierno Central. Rosalía, parece incidir en lo mismo, pero vamos a volver a preguntártelo. ¿Tienen razón los hosteleros? ¿Realmente esa prohibición, o mejor dicho, esa medida de que tengan que cerrar a las dos de la mañana va a conllevar a que hayan más fiestas ilegales y más fiestas fuera de sitios que se puedan controlar, no ilegales? Bueno, vamos a verlo primero, vamos a no cerrar los ojos a la realidad. Botellones hay a punta pala, o sea que en los párquines de ciertas discotecas cerca de la playa de San Juan, pues no señalará a nadie en concreto, en ciertas zonas cerca de algún campo de gol, etcétera. O sea, botellones hay, todos los fines de semana de verano hay botellones. O sea que no porque el ocio se abra hasta más tarde van a dejar de haber, porque son gente joven que no tienen a lo mejor tanto dinero para poder tomarse una copa en un pub o en un local de ocio o lo que sea. Y eso yo creo que va a ser difícil de quitar, excepto que el ayuntamiento decida ser absolutamente contundente, porque vamos a ver, se sabe dónde se hacen, que son chicos jóvenes, etcétera. En cualquier caso, es lo que decía antes, obviamente si el ocio se alarga estará mucho más controlado que si se hacen los botellones que se estaban haciendo hasta, bueno, el año pasado a lo mejor se hicieron menos por la pandemia, pero los que se hacen habitualmente. Está claro que cuanto más control haya y los hoteleros se impliquen, los dueños de los locales de ocio se impliquen en cumplir las medidas, obviamente habrá menos riesgo de que el virus se pueda expandir. Eso es una realidad. Pero vamos a ver, que botellones y fiestas ilegales y eso ha habido con pandemia y sin pandemia. Lo decíamos antes, al final el botellón forma parte también de ser español. Vamos a seguir porque precisamente los hosteleros y el ocio nocturno son uno de los sectores más afectados por la pandemia de la COVID-19. Las continuas restricciones por parte de las administraciones regionales y en este caso gobierno central han llevado a que tengan grandes pérdidas. La Diputación de Alicante junto a ARA, la Asociación de Restaurantes de Alicante han hecho un estudio para analizar cómo y cuántas son las pérdidas que han tenido. Vamos a ver, ayer lo presentaban, cuáles son en realidad. Vamos a cuantificarlas. Las restricciones impuestas sobre la movilidad y a los negocios desde el Gobierno valenciano para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 se han saldado entre enero de 2020 y marzo de 2021 con pérdidas por 1.800 millones de euros, una contracción del 39% respecto a 2019 y la destrucción de 10.000 empleos. Esta es la principal cifra del estudio elaborado por la Diputación de Alicante y los hosteleros de la provincia, datos que atribuyen a la mala gestión del Consejo. Es evidente que hemos tenido y seguimos teniendo una pandemia que esperemos que haya pasado ya lo peor de esa pandemia y por tanto era un momento y ha sido un momento para todas las administraciones muy difíciles y muy complicadas. Pero también es verdad que las decisiones que se han venido tomando no han sido decisiones acertadas en concreto con respecto a la hostelería. Y es que el presidente del Palacio Provincial explica que se ha partido de un prejuicio pensando que la mejor manera de luchar contra el COVID iba a ir contra la hostelería. Aquí queda claro en este estudio, pero desde luego lo que queda claro es que no ha habido ningún otro estudio que haya dicho que por el hecho de estar en hostelería había más contagios, más bien al contrario. En todo momento la hostelería ha sido un lugar seguro, primero porque tenemos extraordinarios profesionales y segundo porque han cumplido exhaustivamente con la normativa, con las separaciones, con el cumplimiento de las normativas, con las separaciones, con los aforos. En total la provincia de Alicante cuenta con 15.603 establecimientos de hostelería, por lo que ocupa el tercer puesto nacional en número bruto y el quinto en relación a su número de habitantes, 8,3 locales por cada 1.000 habitantes. El objetivo de este estudio es que las administraciones locales vean la realidad del problema. Que todos rememos en la misma dirección, o sea que esas ayudas que vienen tanto del Gobierno central como de Europa o de la Generalitat Valenciana, pues puedan ir bien canalizadas justamente donde se necesitan. El peso de la restauración tanto en la provincia de Alicante como en la Comunidad Valenciana supera el 80% sobre el total de hostelería. Se estima que la producción de la restauración en la provincia de Alicante se sitúa en torno a los 4.700 millones de euros. El objetivo del estudio, claro, lo decían, ver la magnitud, observar la magnitud y darla a conocer del problema de que la hostelería haya estado cerrada tanto tiempo. Vamos a ir a los números. Pérdidas por 1.800 millones de euros, una contratación que caía a un 39% respecto al 2019. La destrucción de 10.000 puestos de empleo. Bueno, compañeros, ¿han sido las administraciones, los gobiernos desmedidos con la hostelería? Antonio, empiezo contigo. Yo este debate lo he tenido ya varias veces y además es un debate extremadamente delicado porque no solo afecta a la hostelería del centro de la ciudad, hace unas declaraciones un restaurador, el chico conocido en Alicante, con un restaurante FTE en los barrios, los pequeños locales. Yo personalmente conozco familias rotas porque es que han tenido que cerrar el local o no podían hacer frente al alquiler, a un producto de hacer frente unos meses y luego ya no han podido. Hablo de empresas familiares, de restaurantes más conocidos, más... Es que siempre pensamos en Alicante, que están las zonas de enfrente de la Diputación, Castaño... No quiero aludir, pero todos estamos pensando en lo mismo. A mí me parece muy demoledor, pero visto ya con la perspectiva desde marzo del año pasado, no quedaba otra que cerrar la hostelería. Es que es lo que atrae la reunión de la gente, los aerosoles y los contagios. Hay otros factores y otros sitios donde también ha habido muertes en geriátricos. Ha sido una barbaridad, es cuando lo peor de la pandemia fue horrible en todas partes. No quedaba otra que cerrar la hostelería. A mí me duele mucho la pérdida de empleo. ¿Cómo no me la dolen? Y a ti, Carlos, y a Rosalía, evidentemente, bueno, ahora poco a poco, las empresas que han sido previsoras, empresas familiares, que han tenido un colchón, yo no sé cómo les van a llegar los fondos de las ayudas de la Generalitat a la Diputación y al Ayuntamiento, que esa es otra, hay tres líneas de subvenciones, el Renace, el del Ayuntamiento, el de la Diputación. Espero que les, aunque son cuantidades, el que tiene un negocio son cuantidades que no, a algunos les servirán, pero a otros es que están tan en el fondo. Porrime por las ramas, yo creo que no quedaba otra que cerrar Callicanto, como ocurrió hace dos o tres meses, cerrar Callicanto la hostelería. Luego, otra cosa que no hemos hablado, cierran a las dos de la mañana, pero es que creo que la ordenanza municipal en Alicante, perdón, creo que es a las dos de la mañana, o sea que, y las discos, por ahí va, o sea que se les va a permitir, no sé, es que no eran las cuatro de la madrugada, es que la ordenanza, no me la sé, ojo, quiero ser muy cauteloso, pero estaba el cierre de los locales, terrazas a las dos de la mañana, no más. En síntesis, yo creo que hay mucha vida por delante, toco madera y que haya una perspectiva de recuperación, que las personas que han tenido, los empresarios que han tenido que recurrir al ERTE puedan deshacer los ERTE, reabsorber las plantillas, se han perdido sus empleos, pero otro día salía el dato de que el paro en Alicante había descendido considerablemente, en parte por el sector servicios, que es el de que estamos hablando. ¿Haz falta meses y perspectiva para ver cómo va a quedar esta catomba económica que ha supuesto la pandemia? Rosalía. Pues mira, yo voy a ser un poquito más clara y más contundente que Antonio. Yo considero que rotundamente sí, la hostelería ha pagado los platos rotos, porque era el sector más sencillo de cerrar y de que bajaran los números del COVID, pero claro, de la manera más sencilla. O sea, no se ha dicho de cerrar otros sectores porque hacían falta para, yo que sé, industriales o lo que sea y tal, pero el del ocio han dicho, mira, que cada uno coma en su casa y se ha acabado. Y así bajamos los números drásticamente. Sí, se bajan drásticamente, pero es que ahora tenemos estos números de estos empleos de empresas que ya han cerrado. O sea, eso ya da igual la ayuda que le vaya a dar la generalidad, la diputación o el ayuntamiento, porque ya no tienen negocio. Entonces, yo creo que ha sido la decisión más fácil y más dura para el sector. O sea, que yo creo que se podían haber buscado alternativas de abrir de otra determinada manera, de ponerle unas condiciones, como decía antes, ponerle unas condiciones para abrir de determinada manera, que si el ozono, el tal o lo que hiciera falta. Pero cerrar completamente y dejarlo al albir de que ahora vayan a tener o no subvenciones, los que sigan abiertos, porque algunos ya, como decía Antonio, ya no van a abrir nunca más. Me parece que ha sido muy, muy duro y muy injusto, muy injusto. Pues con esto nos vamos a quedar, Rosalia. Lo que estamos, yo creo que todos en común, todos de acuerdo, es en la necesidad de que ya que se ha cerrado, ahora vengan ayudas. Y ayudas reales y directas. No sé si me dicen. Sí, ojalá. Claro. Sí, pero ya la Generalitat está diciendo que no tiene tanto dinero para todas las ayudas que han pedido para el plan Renové, CEDE, Montreux, Recuperación. Renace. Renace. Bueno, si ya partimos de que no hay dinero para ayudar a todas estas empresas, pues bueno, empezamos nada más que regular, la verdad. Pues ahora sí, nos vamos a quedar con esto. Rosalia Mayor, presidenta de la Asociación de la Prensa de la Provincia de Alicante, muchísimas gracias por estar una noche más con nosotros. Un placer, Carlos. Antonio Zardoya, un placer haberte tenido y te invitamos desde ya a que vuelvas otra vez al radar. Gracias por haberme invitado y haber podido participar en el programa. Muchas gracias. Y nosotros, ya sin más dilación, nos vamos a despedir. Lo hacemos como cada martes, hasta el siguiente martes, porque lo apagamos, pero lo volvemos a encender a partir de las 10 de la noche. Y recordarles, nos pueden seguir a través de las redes sociales, ahí verán toda la actualidad de la comarca de Alicante. Y si usted se ha reincorporado hace poquito, puede volver a ver el programa en las remisiones. Y además, lo tenemos a la carta. Ahora ya no hay excusa, porque antes, bueno, me podían decir, no, porque no lo he visto, porque no he tenido tiempo, porque lo ponen... Señoras, señores, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en nuestra página web, en nuestro Facebook, seguirnos además, que buena falta nos hace. Así que ya lo saben, nosotros nos despedimos y les vemos la semana que viene. Hasta luego y cuídense mucho. ¡Gracias!